Hay una casa sola sin luz donde yo logre ocultarme Y así poder mi tristeza llorar en un aire cruel infame Algunas horas allí pensando pero nada conseguí De pronto en la cama estaba yo y llorando al fin me dormí Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle Buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abre hoy siento dentro de mí El amor Contento y sin dudas desperté recordando aquella calle De un pueblo llamado Libertad Donde yo llegué a encontrarme Salté de la cama, bajé al bar Tú te hallabas junto a mí Perdónate dije, sonreí, me miraste, fui feliz Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle Buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abre hoy siento dentro de mí Junto a la puerta del amor Junto a la puerta del amor Te hallé y logré besarte Mis sueños son ya realidad, amor Junto a la puerta del amor Te hallé y logré besarte Mis sueños son ya realidad, amor Junto a la puerta del amor Te hallé y logré besarte Te siento dentro de mí Junto a la puerta del amor Junto a la puerta del amor Te hallé y logré besarte Mis sueños son ya realidad, amor